Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Como todas las semanas, vamos a compartirles las últimas novedades universitarias. La Universidad Nacional de Santiago del Estero se convierte en la primera en disponer de una tecnología de avanzada. Gracias a una convocatoria del programa Equipar Ciencia, recibió un escáner láser 3D que es único en el país. No te muevas de ahí porque ya comenzamos con toda la información universitaria. La UNCE adquirió un escáner láser 3D mediante la convocatoria del programa federal Equipar Ciencia. El dispositivo permite tomar imágenes y generar modelos en 3D en alta definición con aplicaciones en múltiples industrias. Es un sistema láser que lo que hace básicamente es medir distancias a partir de un sistema, de un láser, de una luz. Entonces, esa distancia adentro tiene como un prisma que va girando y permite tomar millones de puntos por segundo. Esos puntos por segundo generan una nube de puntos, se llama en la jerga, una nube de puntos, que básicamente lo que hace es capturar la realidad, ¿sí? O sea, yo me posiciono acá, hago un 360, una vuelta 360 con el escáner, y lo que veo yo después en la computadora, una vez que descargo esa nube de puntos, es lo mismo que estoy viendo yo acá. O sea, me llevo toda la realidad de acá a la computadora. Este instrumental es de alto costo, es una tecnología muy sofisticada, que llega, no solo llega para nuestra universidad, sino es importante para la región por sus características y su alto costo, es la primera universidad nacional que accede a esta tecnología. En particular, este equipo que se ha pedido es de mediano alcance, de alta precisión. Por sus características se puede usar desde una plataforma estática para relevamientos de estructuras, pero también en su modalidad móvil, que va a ir trasladado sobre un vehículo, en este caso está previsto sobre una camioneta. La comunidad estudiantil y docente realizó un entrenamiento técnico para la correcta utilización del equipamiento, siendo esta tecnología de gran impacto para el desarrollo científico y de innovación nacional. Hay muchas obras, muchas obras civiles que se están desarrollando en nuestro país, y en particular en la región del norte. En el norte grande. Y creemos, estamos seguros, que esta tecnología puede ser un aporte significativo para muchas de esas obras. Nosotros tenemos la capacidad con estos equipos de generar modelos digitales de terreno que son fundamentales para el desarrollo de obras lineales, para la minería, por ejemplo, si pensamos en el litio, en acueductos, en puentes, en rutas. Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero de nuestras universidades públicas. Gracias por acompañarnos en este recorrido de información universitaria. Nos reencontramos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!